¿Cómo te llamas a tu hijo? ¿Cómo te llamas a tu hijo? Yo, sí, yo me casé en el 56, tuve el 37 años casada. Pero como nunca tuve hijos, pues, me cambiaron por ahora. Y ahora, lo que pasa es porquería. No, no porquería, porque no hay hombres porquería. Todos son buenísimos. Todos son buenísimos. Lo que pasa es que nosotros tenemos que llevarlos a donde nosotros queremos. Ya estoy sola, pues mejor, porque es que yo soy mandona. A mí me gusta hacer lo que yo quiera, que nadie me diga, no haga esto, no haga lo otro. Pero eso fue después de 37 años que el mío se sentaba así, así, ahí a ver el sofá, a ver la televisión. Y estábamos tranquilos. Ni él no molestaba, ni yo no molestaba. Tranquilos los dos. Pero ya hoy día es mucho libertinaje de la mujer. Ah, tú saliste hoy, yo voy a salir también. Y las aplicaciones. Ay, no, que la abuela me va a cuidar a los nenes. No. Tú tienes muchachos para cuidarlos, para cuidarlos tú. No creo que nadie, que nadie te lo puede. No. No.